Fernández Noroña, escuchemos, escuchemos más, le pido al equipo que nos grabe porque todo esto, mire, son imágenes exclusivas de Sin Censura, captadas nada más y nada menos que por Vicente Serrano. Veamos más. Porque piensan que es un acto de arrogancia y no es un acto de arrogancia, aunque sí pienso, sí me voy a afiliar a Moreno, porque sí me voy a hacer, pero no me voy a hacer, pero lo que no quiero, lo que no quiero es que me amide a Morena y luego digan, no, es que para que puedas participar tienes que ser fundador, sí, porque híjole, no, cómo se las gastan, cabrón, ya vieron, ya vieron la que me aplicaron, que era en tercer lugar y, ay, pero, lástima Margarito, es que como no estás arreglado a Moreno, entonces no te toca, como que no te toca, cabrón, y si les hubiera ganado, ¿qué me hubieran dicho? No, fíjate que no, venga mañana, pues no, pues si somos un solo movimiento, si somos una sola voz, además es quien me va a decir a mí que, a ver, ¿quién sin arrogancia? Díganme el nombre de un legislador, una legisladora que haya defendido más al compañero presidente López Obrador, a Morena, el movimiento, uno que no sea yo, ah, cabrón, no sea, pero no está fácil así, ¿no? Entonces, no, no, no fue correcto, pero no pasa nada, yo, yo ya dije que, para mí, lo más importante es la transformación del país, el movimiento, los cargos, dirán, misa, los cargos son secundarios por importantes que sean, y eso no quiere decir que voy a estarme aguantando que me hagan chingaderas, eso tampoco lo voy a hacer, porque el respeto debe estar siempre presente. Entonces, pero bien, vamos muy bien, interna y externamente vamos muy bien, pero hay que meterle más fuerza todavía, hay que hacer sindicatos democráticos, o sea, hay que hacer organizaciones campesinas, organizaciones de colonos, organizaciones de campesinos, de campesinas, organizaciones de mujeres, de la diversidad, de estudiantes, de profesionistas, de empresarios, de comerciantes, de todo tipo de organizaciones democráticas para empujar con más fuerza el proceso de transformación. Pues ya me deché larga, así es que termino agradeciéndolos, como decía Vicente. Me parece que hay uno más, ¿verdad, David? ¿Te queda uno más o me equivoco? Queda uno más, amigazos, según yo, le pido.